La poesía e comprometida. E comprometida. Eso es. ¿Esto qué quiere decir? La e de ecología, el eco de ecología. O sea, la poesía comprometida con la supervivencia, con un no al enfrentamiento. La poesía comprometida con la noción de autorregulación del espíritu y de la sociedad. Porque hemos visto que el choque de las ideologías tradicionales ha llevado al planeta a la situación desastrosa en que se encuentra, al borde del colapso. Cuando habla usted de las ideologías tradicionales, ¿se está refiriendo concretamente a cuáles? Estoy refiriendo al liberalismo, para usar una palabra más fuerte, al capitalismo de Frentón, y también al socialismo real, tal como lo conocemos. En la práctica han resultado ser prácticamente hermanos gimelos, estos dos tipos de ideologías. Porque en el fondo lo que están haciendo, aquí voy a repetir las ideas de mis amigos y maestros ecólogos y ecologistas, lo que están haciendo estos dos sistemas es reducir el planeta a la forma de artefactos. Le están dando forma de automóviles, refrigeradores, teléfonos, etc. Y los entendidos sostienen que en el año 2050 prácticamente no va a haber materias primas. O sea, estamos nosotros transformando, estaríamos transformando el planeta en chatarra. ¡Gracias! ¡Gracias!